Facundo Chapur, felicitaciones, poleman de la clase 3, una gran vuelta aprovechando la succión y también haciendo un giro redondo para quedarte con esta pole en la clase 3 Sí, impecable, impecable, la verdad se trabajó muy bien previa a la clasificación se optimizó el auto y lo pusimos bien a punto el auto quedó realmente muy bien para dar la vuelta y nada, creo que pudimos hacer un buen trabajo agarrar la succión de Pernilla y de Teti hicimos, me da la sensación que todo perfectito y pudimos lograr esta pole rascuñando la pared por 14 milésimas, pero bien ¿Dónde un poco estuvo la clave de la vuelta para hacerla prolija y redondo? porque el clima tal vez no es el mejor La succión, la succión creo que fue clave la succión atrás de Jero y de Leo, Pernilla creo que son dos autos muy rápidos por derecho y me llevaron, creo que el punto más débil de mi auto es por derecho y yo pude arreglar esa falencia que tenemos yendo atrás de ello Con respecto a lo que fue el auto, ¿cómo se fue trabajando a lo largo del día para lograr este resultado? Paso a paso, sin desesperar utilizando todo el criterio de ingeniería que tiene el equipo que es realmente muy bueno obviamente ya sabemos cómo trabaja el Peje, el Cachi y Javier los tres juntos son dinamita son los tres chiflados así que fuimos paso a paso evaluando creo que Manu Urcera también pudo encontrar algunos puestapuntos en el auto que le hicieron pegar el salto a él también en el segundo entrenamiento y utilizaron nosotros también así que se trabajó en equipo como somos ¿Cuánto ayudan la confianza a este resultado? después de lo que fue también el buen resultado logrado en Potrero a ver, nosotros nunca tuvimos confianza acondicionada por resultados siempre nos manejamos por la confianza de personal por la ganas y la capacidad que tiene cada uno de trabajar y de rendir creo que siempre nos mantuvimos en esto la pole es un resultado del trabajo y del esfuerzo que se hace previo Facundo, ¿cómo encarás para mañana la serie? como todas las carreras tratar de conquistar el mundo ¡Gracias! ¡Gracias!